Hablamos de Carolina García, que es la mamá de Gael Ricci, tiene un año y medio y ha sufrido una situación bastante compleja ya durante los meses anteriores, porque ella tuvo que donarle el hígado, estuvo en emergencia nacional y es por ello que en este Día de la Madre que se acerca, quisimos de alguna manera tomar un ejemplo, ese ejemplo de esa madre que da todo por su hijo y Carolina, creemos nosotros que es una de ellas. Carolina, gracias por atendernos. En principio, bueno, cómo ha sido todo este proceso, arrancaron de una forma, tuvieron que ir hasta Buenos Aires, hubo una internación en el medio y afortunadamente hoy a través de los videos que vos subís a las redes sociales vemos que Gael está mucho mejor, ¿es así? Sí, por suerte sí, gracias a Dios. La verdad que fue una situación extrema, la que vivimos todos fue de golpe, yo creo que nadie te prepara en la vida para vivir semejante situación. La verdad que fue de golpe, el N estaba lo más bien y de un día para el otro las condiciones cambiaron, tuvieron que internarlo de urgencia, a los dos días ya estábamos en Buenos Aires y ya prácticamente al día siguiente ya estaba lista de espera para ser trasplantado. La verdad que fue muy difícil, al principio siempre se busca donantes cadavéricos en este tipo de situaciones porque Gael estaba muy mal, pero bueno, debido a toda la situación del COVID y bueno, todas las complicaciones que medio de ser todo tan urgente, al no haber un donante cadavérico y de tanto insistir con los médicos para que me permitieran hacer la donación, bueno, finalmente accedieron y pude donarle parte de mi hígado al nene y ahora por suerte, la verdad que fue una larga internación, pero bueno, está todo bien, ahora está con seguimientos, están con análisis semanales y hasta ahora viene todo bien, así que bueno, seguimos cruzando los dedos. Carolina, contaste que tuviste que insistir mucho a los médicos porque bueno, como no había hígados cadavéricos, también había que buscar uno que sea compatible con el cuerpo de Gael, pero no dudaste ni un segundo en ofrecerte para eso. No, 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 la verdad que yo al principio pregunté, lo primero que preguntamos era a ver si estaba la posibilidad de que yo pueda ser la donante porque soy la madre y me dijeron que en estas situaciones, como el nene no estaba bien, era poner riesgo mi vida. La verdad que ellos siempre priorizan el trasplante de paciente cadavérico por esta situación, porque someter a una persona que está sana a semejante cirugía en el que corre riesgo las dos partes. No me importó, en ese momento seguí insistiendo y digo, no, no me importa nada, yo necesito salvarle la vida a mi hijo y yo sentía que era la única posibilidad que él tenía, así que la verdad que insistimos mucho y finalmente los médicos accedieron a hacer la cirugía porque ya le quedaban horas de vida y fue así, de un día para el otro me dijeron mañana te haces el análisis y si está todo bien, a la tarde te internamos y firmando consentimientos a medida que iba yendo para quirófano, fue la verdad muy intenso, muy rápido y bueno, finalmente cerré los ojos y digo, bueno, esto tiene que salir todo bien, le voy a salvar la vida a mi hijo y así fue, así que ahora feliz de haber tomado esa decisión y bueno, yo creo que toda madre haría lo mismo en esa situación, una madre hace lo que sea por un hijo. Era la única posibilidad Carolina y me imagino que no solo sentías que él se iba a recuperar con esa posibilidad de tener un poco de tu hígado, tuviste miedo de que pudiese fallar y que obviamente uno va con la esperanza de que va a salir bien, pero digo, internamente, digo, y si falla, ¿qué pasa? Sí, 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 en todo momento, de hecho antes de que me fuese a internar yo, yo lo miré, me despedí y dije, bueno, bueno, que sea lo que Dios quiera y siempre con ese miedo internamente, pero como que lo positivo tenía que ser más positivo, bueno, esto no tiene que salir mal, esto tiene que salir bien, así que sacando fuerzas de donde sea, el miedo lo dejé a un lado, entré al quirófano, cerré los ojos y digo, bueno, ya está. Lo primero que recuerdo cuando me desperté, me dijeron, Gael está bien, Gael está vivo y a partir de ahí fueron todas buenas noticias. La verdad que el hígado en él empezó a reaccionar de manera inmediata, que esperaban su recuperación en los próximos días y fue inmediato, así que después los médicos no lo podían creer, fue la mejor decisión que podrían ellos haber tomado de autorizar esta cirugía, así que la verdad que bueno, uno después respira. Ahora ya pasó todo y bueno, todo. Contaste que fue todo muy rápido, muy de golpe, que tampoco te dio quizás tiempo a procesar todas esas emociones juntas, ¿cómo fue el momento en donde ya había finalizado la operación, donde estabas segura de que Gael estaba bien, donde lo pudiste ver, cómo fue empezar a procesar todas esas sensaciones que en un momento las tenías reprimidas quizás? Sí, la verdad que en ese momento uno no piensa, iba para adelante y bueno, paso a paso y cada día nos daban noticias distintas, entonces era enfocarnos en minuto a minuto, era así. Después que yo me despierto de la operación, que me dicen que está todo bien, a cada rato me mantenían informada, yo al nene no lo pude ver, recién cuatro días después me pude reunir con él y en el momento eran todos videítos por celular y el nene todavía estaba dormido, de a poquito lo fueron despertando y bueno, me iban diciendo que estaba todo bien, entonces era como una tranquilidad, pero como madre de no poder ver a tu hijo en esa situación también fue muy difícil, yo estaba muy dolorida, pero la verdad que mi dolor en ese momento no importó, lo único que me importaba era poder ver a mi hijo, también insistiendo bastante para que me permitan verlo, porque la situación del COVID en el hospital estaban los sectores cerrados, no había un fácil acceso de ir desde donde estaba yo hasta la terapia intensiva, entonces, bueno, insistiendo también bastante, en un momento del día que estaba en el hospital tranquilo, ahí me dieron permiso a poder verlo, porque si no, no me iban a dejar verlo hasta que a mí me den el alta definitiva, que quizá podía pasar un tiempito más, pero bueno, por suerte me dejaron verlo antes del alta, que fue justo minutos después de que el nene despertó, ahí lo pude ver. Todavía Gael no cumplió los dos años, obviamente, hasta que empiece a tomar conciencia de lo que pasó, imagino que ya cuando sea un poco más grandecito, ¿cuál va a ser tu palabra para él? Porque en realidad va a estar eternamente agradecido, y vos, por supuesto, de tener a tu hijo con vida, más allá de todo lo que a vos te podía llegar a complejizar, pero no lo pensaste, dijiste, bueno, necesito que mi hijo viva, y está en emergencia nacional, y si no hay otro, bueno, tendré que ser yo, y yo salgo por él, por eso digo, ¿cuál va a ser ese mensaje el día de mañana, cuando sea más grande, cuando ya entienda la magnitud de lo que realmente hiciste por tu hijo? Y él va a crecer con esta situación rodeada de médicos, lo va a ver como algo natural, pero yo creo que con el pasar del tiempo, creo que se va a sentir orgulloso, como cualquier hijo se siente orgulloso de su mamá, y yo me siento orgullosa de tener al hijo que tengo. Carolina, como madre, no solo le diste la vida a tu hijo, sino también le salvaste la vida a tu hijo, ¿qué significa para vos llevar eso detrás, en medio de tu historia, y también de la vida de Gael? Sí, la verdad que me hace la mujer más feliz del mundo. Se dieron en situaciones claves, en fechas claves, Gael nació por un tratamiento de fertilidad, y la fecha, el 19 de junio, que fue el día que Gael fue concebido, digamos, en el laboratorio, fue la misma fecha que es mi cumpleaños, y la verdad que es el mismo día que le pude dar la vida nuevamente, digamos, a mi hijo, así que la verdad que estoy súper feliz, y eso lo llevo, tengo la marca en mi cuerpo, que lo voy a llevar toda la vida, y la verdad que sí, es que me hace la mujer más feliz del mundo, y la madre más feliz del mundo. Es una vida de solidaridad, es muchísimo amor el que le brindás a tu hijo por lo que hiciste, por lo que seguís haciendo. ¿Cómo va a ser este día de la madre? Imagino que diferente al anterior, teniendo en cuenta todo esto que pasaste, ¿no? Sí, la verdad que es una fecha que por un lado es una fecha muy linda, pero en esta situación tenemos que estar aislados, en el está en un suprimido, y en una situación de pandemia tenemos que cuidarnos muchísimo más, así que estaremos acá en casa disfrutando en familia los tres, pero bueno, que lo que más nos importa es nosotros juntitos. Carolina García, la mamá de Gael Ricci, la verdad quisimos buscar un montón de madres, que fueran ejemplos, nos quedamos con este, porque fue muy reciente, porque tu vida depende de lo que fue Gael en ese momento, y él depende de lo que vos hiciste por él, así que nos parece un gesto absolutamente de amor, de madre hacia hijo, y en este día de la madre, no solo felicitarte por lo que hiciste, sino también desearte un feliz día, y ojalá que la vida de Gael siga por los mejores caminos, y sobre todo, guiado por estos padres que en ningún momento dudaron y que le dieron la posibilidad de seguir viviendo. Gracias y feliz día sobre todo. No, gracias a ustedes, gracias.